La adolescencia que perdí la quiero recuperar Porque aprendí que el peso del rico es una enfermedad Que no me deja avanzar La adolescencia la envolví con un eficaz disfraz Al que añadí una impostada voz Que es su posiencia y eterna ingenuidad Quiero dar un golpe de ritmo y cambiar de dirección Voy a dar un golpe de ritmo y abrir de par en par Mis certezas del revés y en el alma desnudez Pero algo en mí que me lo va a decir persiste en renunciar a toda debilidad Quiero dar un golpe de ritmo y cambiar de dirección Voy a dar un golpe de ritmo y abrir de par en par Ventanas al altar Tengo un reto que afrontar Es una necesidad Es una necesidad Quiero dar un golpe de ritmo y cambiar de dirección Voy a dar un golpe de ritmo y abrir de par en par Ventanas al altar Ah, 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 ah